Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Soy el Dr. Alejandro Zurita de Clínica Vive Medicina Estética Dr. Zurita. Aprovecho para saludarlos y para avisarles que vamos a tener cuatro super promociones para este buen fin. Lo que más nos piden, lo más solicitado para ustedes. Lipoinyección de $1,500 a $1,000 pesos por sesión. Solamente jueves, viernes y sábado de noviembre. Este próximo fin de semana, desde el día 14, 15 y 16 de noviembre. Botox, una persona $3,499, dos personas $6,499 y tres personas $8,999. Rhinomodelación, nuestro tratamiento más premiado por solo $4,499. Y la hidrodermabrasión, dos sesiones por $1,499. Todo esto para que tengan los mejores servicios de medicina estética Dr. Zurita Clínica Vive al alcance de ustedes. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos muy contentos porque somos de su agrado y porque estamos siempre en la preferencia de todos ustedes. Los esperamos, que pasen una muy bonita noche y estamos en contacto. No se olviden, promociones de buen fin, este fin de semana, día 14, 15 y 16 de noviembre del 2019. Nos vemos, que pasen una bonita noche. Vamos a seguirle a la consulta.